Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos en nuestro programa de invitado a Nacho de Juegorama, que nos va a contar dos novedades que lanza precisamente hoy. Así que, discípulos, bienvenidos a la sobremesa ludica. Muy buenas tardes, Nacho. Bienvenido. Hola, Ismael. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Se te ve, se te escucha todo perfecto. Si no, en el chat, pues decirlo, pero vamos, en principio se le debería de ver y escuchar bastante bien. Bueno, pues lo que he dicho en la entradita, Nacho hoy lanza dos novedades y ha decidido venir aquí para que, bueno, pues charlemos un poquito de ellas y las comentemos. Antes de ir a por las novedades, novedades, antes de que nuestras carteras puedan sufrir los daños. Gracias, Nacho, por otra parte nos toca. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. Vamos a recordar que tienes la campaña de fundas en Kickstarter que acaba el viernes, ¿no? Son, quedan dos días. Gente, si no habéis entrado, tenéis estos dos días. Si alguien quiere una funda, ¿no? Así. Ahí, ahí, con las puntitas redondeadas. Con las, eso es, con las cuatro, ¿eh? Que no son dos. Vale, pues eso, tenéis hasta el viernes y si no, luego ya vendrá el Late Spreads, que se habilitará desde la página de Kickstarter y demás. O sea, que podéis, tampoco hay que agobiarse si dices, no puedo por lo que sea. Bueno, no pasa nada que hay Late Spreads, ¿vale? Pero vamos, que lo sepáis que la campaña acaba en estos dos días. Campaña que ha ido bastante, bastante bien, la verdad, ¿no, Nacho? Muy bien, sí, sí, muy contentos. No, lo único, sí, y pueden entrar ahora, mejor, porque ayudan a desbloquear nuevos modelos de fundas, pero si no, no hay problema que habrá Late Spreads. Pero sí, sí, muy contento con la campaña de fundas y la verdad es que, bueno, la gente que las ha probado de la primera campaña, las opacas, o sea, que están las opacas con, pero son opacas además con... Con piel de naranja. Con piel de naranja, eso es. Tienen todo. Te quiero mucho. Se barajan mejor, o sea, que más no se puede pedir. Sí, sí, sí. Así que, lo dicho. Pero bueno, hoy veníamos a hablar de novedades. Vamos a hablar primero, tengo por aquí la caja, ¿vale? De Heroes of Tenefir, juego de construcción de mazos cooperativo y solitario, ¿vale? Pues también perfectamente en solitario, de temática de medieval fantástica, ¿no? Un poquito los arquetipos típicos y demás. Tengo por aquí, voy a prepararlo, ¿vale? Porque tengo algunas piezas de arte del juego que tengo que decir que a mí me gustan los colores, como se suele decir, pero a mí me ha encantado, ¿vale? Esto ya sabéis que, pues eso, me gustan los colores, pero... Aquí tenéis a la Bárbara, que es una de las personajes que podéis manejar y llevar en el juego y, como veis, el arte mola un montón, la verdad. Tiene un arte muy bonito, sí, sí. Yo, me sorprendió. Cuando oíos esto, dije, ostras, pues es que es bastante, bastante, bastante bonito. Pues es un deck building push your luck, ¿no? La verdad es que es fácil de sacar y económico y la verdad es que... Y de partidas relativamente rápidas, o sea que está muy chulo. Y con un arte, como bien comentas, está muy bien. Sí, a mí me ha entrado por los ojos, tengo que decirlo. A mí me ha entrado por los ojos, ¿vale? Este es el contenido de la caja, ¿vale? Todo lo que vais a encontrar en la caja base lo tenéis aquí resumido. Y luego, Nacho, ¿va a haber tapete? Vale, sí, tiene tapete, ¿vale? Y también hay una expansión, ¿vale? Entonces, lo que es el juego base y el tapete los hemos licenciado directamente. Y esto, de hecho, ya se está traduciendo. Y, bueno, el tapete irá con las esquinas redondeadas y cosidas, ¿vale? La nave y también de neopreno. Y luego la expansión, ese sí que le hemos puesto un mínimo para que, bueno, si la gente, o sea, si a la comunidad le gusta y demás, le hemos puesto un mínimo de 200 unidades para poder también fabricar, ¿vale? Entonces, o sea, el juego base ya lo estamos traduciendo y se fabricará seguro. Y esto es un poco la estimación, ¿vale? Claro, aquí entiendo que los plazos serán más cortos de respuesta que con Renegade. Esperemos. Entonces, bueno, aquí un poco la previsión, yo creo que para agosto, septiembre, un poco sería un poco la previsión de entrega, ¿vale? De entrega. Y lo mismo, con un descuento por apoyar en la preventa y con envío gratuito a la península, ¿vale? Ahora vemos la preventa, ¿vale, gente? Para que luego podáis bichar también tranquilamente vosotros. Este es el tapete, ¿no? ¿Cómo sería el tapete? Este es el tapete. Y lo único que en vez de estar normal and easy, pues vendrán en castellano. En castellano. Tampoco, creo que no tiene más texto, ¿vale? Me gusta, me gusta el hashtag de Edithpool. Te odiamos, Naso. Además que hoy es el día de San Valentín. Hoy es el día de San Valentín, así que más apropiado imposible. Y de la expansión también tenemos por aquí, creo, un poquito de... Hombre, además es que es lo suyo, que hoy, por ejemplo, por la mañana, ¿no? Que tu pareja te ponga un deck building, ahí de repente en el desayuno, ¿no? Así como el de Nefir, ¿no? Pues es una cosa muy bonita, un gesto de amor, ¿no? De amor, sí, 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 yo lo veo, yo lo veo. Una preventa, ¿no? Porque el juego no te lo puede poner, pero la preventa, cariño, te lo he armado, te lo he armado. Claro, 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 yo lo veo, yo lo veo. Estoy con la esperanza de que Penélope esté yendo. Imprime, ¿no? Imprime el ticket, ¿no? El ticket, claro, claro, para que sepa que es verdad. Y aquí tenéis una pieza de arte de la expansión, ¿vale? Que sigue siendo igual de molón. Y la que viene a continuación es mi ilustración favorita del juego, que es de la expansión, pero no me diréis que no lo mola todo. O sea, es una maravilla, de verdad, a mí me ha flipado el arte del juego, la verdad. Muy, muy chulo. Sí, muy chulo. Y vamos a ir a ver si puedo ir cambiando esto. Y lo que ha dicho Nacho es un juego de construcción de mazos, es bastante sencillito. Una de las cosas que tiene, que a mí me mola, vale, tú te montas ahí tus mazmorras y demás, pero las cartas están boca abajo. Entonces, el jugador o jugadores tendrán que elegir, oye, pues voy a esta mazmorra, voy a esta otra, y te vas enfrentando a enemigos. Cuando te enfrentas a enemigos y le vences, pues esa carta es la que ganas para tu mazo. Pero claro, de antemano no sabes lo que hay. Entonces, tener el mercado oculto le da ese puntito de, bueno, que seguimos por aquí, nos vamos para otro lado, mitad. Pues creo que, bueno, a mí lo del mercado oculto siempre tiene, porque no sabes lo que te vas a encontrar y tienes que lidiar con ello, claro. Cuando derrotas a un enemigo, es una carta que va a tu mazo, y entonces le das la vuelta y tiene un beneficio, ¿no? Sí, le da la vuelta, te da una habilidad. Una habilidad, una habilidad. Eso está muy bien, porque claro, dices, sabes, yo qué sé, te enfrentas con la gárgola y dices, claro, ¿por qué me voy a llevar yo la gárgola temáticamente? Digo, al mazo y tal. No, no es que te lleves la gárgola, sino la habilidad que has aprendido durante el combate. Entonces va a parecer que está muy chulo, la verdad. Bueno, vamos a la página de la preventa para que la veáis. Vale, entonces lo que hemos hecho un poco con la preventa, al tener ya dos licencias, ¿vale? Entonces lo hemos denominado un poco, pues bueno, hemos hablado con el departamento de marketing, ¿vale? De jugorama y comunicación, ¿vale? Y vamos entre el sargento Eiport, que es un colaborador, y yo, y lo hemos llamado iniciativa jugorama, ¿vale? Entonces, simplemente es una manera de, una página de inicio, en Kikangou, también obviamente estará en la página de jugorama.eu, lo tenemos que poner, pero bueno, simplemente es para que en Kikangou, directamente el programa, entonces ahí ya puedes acceder, pues al universo que quieras, al universo de Giyou, al universo del Tenefit, y bueno, y quién sabe, si añadiremos más cositas, pues ahí estarán todas nuestras preventas. No todas obligatoriamente tendrán que tener un mínimo, ¿no? Como por ejemplo, lo que hemos dicho de un poco más del Tenefit o del Giyou, que puedes comprarlo directamente, ¿no? Y otras que necesitemos el apoyo de la comunidad, ¿no? Vale, yo me he quedado con la frasecita esa que ha soltado ahí en medio de, y otras cositas. Yo he tomado nota de, mmm, 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 vale. Aquí en el chat os pongo el enlace directo a la de Tenefit, ¿vale? Que es lo mismo que si vais a través de la iniciativa Jogorama y pincháis aquí en acceder a campaña, ¿vale? Es lo mismo, pero ahí vais de forma directa, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, pues ya la preventa de Heroes del Tenefit, que este sale sí o sí, ¿no? Aquí no hay problema de unidades ni nada. El juego base y el tapete no hay ningún problema, ¿vale? Es únicamente la expansión, que aquí se va a pedir un mínimo de 200, ¿vale? Pero como son también proyectos más económicos, también hemos podido reducir la cantidad. Vale, espérate, quería poner la que estamos viendo nosotros, que sería lo suyo. Bueno, sí que nos pedirá el correo electrónico, ¿vale? Para poder acceder, sobre todo por seguridad, por protección de datos, ¿eh? Vale, voy a quitarlo de pantalla porque voy a poner mi correo para poder entrar, ¿vale? Entonces, para que no me spame como la gente y esas cosas, ¿vale? Lo quito, lo meto y ya os muestro cómo... No, sobre todo porque es que, claro, Kikango te da un identificador único y, claro, nos ha pasado que ha habido casos que se ha compartido y, entonces, claro, ahí la gente puede ver tu dirección y demás. Claro. Por eso te obliga a meter el correo, que al principio no obligaba, pero un poco por seguridad, ¿vale? Vale, quiero ver la campaña, ya está cargada, ¿vale? Ahora ya me vengo por aquí y ahí la tenemos, ¿vale? Una vez que metéis el correo, pues ya está, ya lo tenemos. Vale, como ha aplicado Nacho por temitas de seguridad. Fíjate que no es un juego caro, quiero decir, ¿vale? Sí, son 22 servillos. O sea, esto sería con la promoción ahora en preventa, ¿vale? O sea, luego estará en tiendas a 25 euros PVP recomendado, pero ahora está a 22 con el envío gratuito a Península, ¿vale? Y el tapete lo mismo, también le hemos hecho un descuento para los que nos apoyen ahora, ¿vale? Ostras, qué tamaño tiene el tapete, porque el tapete no es pequeño, ¿no? Porque vamos contando las cartas. Sí, además, te lo pone ahí, bueno, tampoco es de los más grandes, pero te lo pone ahí, 75 por 40, ¿vale? O sea, es un tapete que está bien, muy mágico de... Hostia, muy buen precio, Nacho, ¿eh? O sea, 75 por 40 y 16 euros, está bastante chulo. Bueno, pues eso, si tenéis interés en el juego, nosotros haremos vídeos y demás, ¿vale? Que los iremos soltando, por si todavía dices, ay, no sé, bueno, nosotros iremos soltando vídeos para que podáis conocer el vídeo y demás. Exacto. Así que, pero que ya sepáis que lo tenéis ahí, el enlace está en el chat, para el que lo quiera coger. Para los que lo veáis en YouTube, los enlaces os los dejaré tanto en la descripción como en el primer comentario, ¿vale? Por si queréis, pues, de chapo vosotros mismos y demás. Si lo voy a continuar, supongo que nos vamos a la expansión, ¿no? Exacto. Esta es la que necesitaremos un mínimo de 200 para desbloquear. Pero lo mismo, también está con un descuento, también con el envío gratuito a Península. Aquí no hay promo box porque no hay, no existe. No existe. Entonces hemos puesto el descuento. Pero sí que es verdad que la expansión es muy interesante para el juego. Lo bueno también es que es juego cerrado. Bueno, quiero decir que luego si el autor saca otra expansión, bien, pero de momento solamente hay un juego básico y una expansión. Ya tendríamos todo, ¿no? Para los que somos un poco completistas y tal, pues ya tendríamos todo, ¿vale? O sea que quiero decir, que muchas veces dices, entro en un juego que tiene 25 expansiones, no entro. En este caso no lo tiene una y ya está. Vale. Y luego le he presionado, es que muy bien, ¿eh? Para los tiempos se corren. Dice Mugen, pregunta que de qué va Heroes of Tenefit, pues es un juego de construcción de mazos, fantasía medieval fantástica, cooperativo o que hay que jugar perfectamente en solitario. Básicamente tienes que entrar en las mazmorras y según vas derrotando enemigos, pues vas mejorando tu mazo, ¿vale? Te va dando nuevas habilidades que son cartas que añades a tu mazo y bueno, pues si consigues derrotar al jefe final, pues victoria, ¿vale? Pero es verdad que tienes varias, es como casi como una matriz de mazmorras cuando vas a ver la preparación y tienes que ir eligiendo, bueno, entro en esta, he derrotado al primer enemigo de nivel 1, me salgo y me voy a otra para otro nivel o continúo y profundizo, que según profundizas se va poniendo un poquito más complicado y tenso, ¿vale? Fuego sencillo, fácil de jugar, pero ganas luego es otra cosa y bastante accesible, ¿vale? De Union Crown, más o menos, muy bien, ¿para qué te hagas una idea? Las mazmorras tienen diferente nivel y luego llega un track en que en algún momento te aparece uno de los jefes finales, que además hay varios para elegir, entonces tienes que enfrentar a él, tienes que estar preparado. Un poco, sí, eso es. De mazmorreo, deck building, push of rack, ¿no? Un poco haciendo el resumen. Y un arte muy, muy chulo y además yo creo que económico para estos tiempos que vivimos, ¿no? Sí, para que los juegos se han puesto de aquella manera, ¿eh? Así que sí, la verdad que está bastante bien. La calidad será igual, entiendo, Nacho, que, no sé cómo decirlo, como la original del juego, por así decir, o sea, no, porque esto ya tiene discusión en inglés. Este lo vamos a fabricar nosotros, ¿vale? Ah, lo vamos a fabricar nosotros. Sí, este nosotros. Entonces tendrá calidad, pues como el New York Crisis o el The Path of Adventures. Vale, 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 vale. Vamos, ya cada uno que opine, pero yo creo que normalmente trabajamos con buena calidad en los productos, sí, sí. Tengo por aquí, os voy a sacar algunas cartitas, ¿vale? Porque ya que te lo tengo por aquí, pues para que veáis un poquito... Bueno, esa es la versión original en inglés que estaremos haciendo demos en interocio, ¿vale? Para el que quiera probarlo. A ver, papapá. Vale, además viene cada personajito. Vale, voy a ver si me pongo aquí un momento en grande. Vale, tenéis, pues cada personaje, por ejemplo, el ladrón, ¿vale? O pícaro, no sé cómo lo otro diréis, que tiene una carta de una habilidad especial, ¿vale? En su mazo inicial, ¿vale? Y el texto, pues es lo que hace la carta. Y luego estas cartas, que son las cartas básicas con las que empiezas, ¿vale? Que puede ser 0 o 1, ¿vale? Básicamente tú robas de tu mano y ese 0 o 1 es, digamos, el poder que tiene el personaje para intentar derrotar al enemigo en cuestión, ¿vale? Voy a buscar más porque es que está todo súper ordenado. Pero luego lo vas mejorando. O sea, no os asustéis por los 0 y los 1, que parece al principio. Luego vas quitando 0 y 1. Bueno, los 1 son buenos, claro. Hay que quitar 0, hay que quitar 0. Hay que quitar 0, hay que quitar 0. Porque se la hace. Tenemos cartas de recompensa, que creo que es cuando acabas, bueno, acabas, cuando limpias la mazmorra, ¿no? Eso es. ¿Vale? Y pues cada mazmorra tendrá su recompensa. Si lo consigues, pues te dará, pues, lo que proceda, ¿vale? De recompensa y demás. Sigo buscando más cartas. A ver si encontramos alguna así diferente. Para enseñaros. Mira, esta. Sí, algún enemigo para que se vea la actividad. Mira, esta, 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 esta mola un montón. Esta mola un montón. El señor oscuro. Muy típico, ¿no? De este tipo de juegos. ¿Vale? Arriba a la izquierda es el poder, normalmente en función del número de jugadores. ¿Vale? Si jugáis en solitario o a 2, pues había que hacerle 11 para poder vencerle. ¿Vale? Y como veis, este, aunque yo le ganara y me lo dé la vuelta, no tiene habilidad. ¿Vale? Voy a buscar ahora uno de los normales. No, porque son Final Boss. Eso es. Esto no... Pero hay varios para elegir, ¿eh? Tengo, vamos a ver. Pues mira, tengo el señor oscuro. Tenemos aquí el titán de piedra, que sería como un golem. Un golem, sí. A ver si hay más por aquí. Aquí hay otro que es un dragón del caos. ¿Vale? Otro jefe final. Muy chula también. Y no sé si habrá... Aquí hay otro que es una... La reina araña, ¿vale? También. Eso es. Está más chunga. Está hace 13, ¿eh? Un poquito más difícil. Bueno, las hay de distintos niveles. Es que es verdad que hay que derrotar todos los niveles del... Lo diré, del... Del jefe final. Del jefe final. Del jefe final. Ya les encuentro alguna de... De un enemigo, por así decir, común. ¿Vale? Para que veáis cómo va lo de cuando lo recuperas y cuando te lo llevas y tal. Aquí, por ejemplo. Mira, un elfo oscuro. ¿Vale? Entonces, si tú te enfrentas al elfo oscuro y consigues vencerlo, ¿vale? Le das la vuelta a la carta y te la llevas a tu mazo y lo que obtienes es esta habilidad que, bueno, representa un poco pues lo que has aprendido del combate. Y eso lo tendrías ya en tu mazo para poder... Eso es. Te podrá salir y podrá jugarlo. Mejoras tu mazo, eso es. Eso es. Vale. Bueno, luego voy a ver dónde va esto despacito y lo coloco con calma. Muy bien. Bueno, pues, héroes del TNF, ¿hasta cuándo estará disponible la preventa? Preguntan por aquí. Bueno, lo que vamos a intentar es que esté disponible hasta un mes antes de que empiecen los envíos, ¿no? Entonces, si la previsión es un poco agosto-setiembre, pues, seguramente estará hasta el mes de julio y demás. Pero, bueno, os iremos informando porque también aquí creo que iremos más rápido y, entonces, una vez que tengamos la traducción, nos la validen y ya empecemos la fabricación, aquí, o sea, porque os lo envía Kikango, vía e-mail, a los que entréis os iremos informando. Y podremos ser más precisos, ¿no? Pero, bueno, en principio, hasta julio seguro, o sea, estará abierta. Vale, preguntan por aquí, Jorge, ¿está en inglés? Esto que habéis visto, sí, ¿vale? Pero, evidentemente, la edición que saca jugadora más es en español, ¿vale? Claro, claro, hemos conseguido la licencia para traducirlo en castellano, no en castellano antiguo, ¿vale? En castellano moderno. En castellano moderno, sí, mejor, mejor. Si me lo pones en castellano antiguo, casi que si me lo dejas en inglés, tampoco... Lo mismo de... En latín, en latín. No, en licencia para traducirlo en latín. No, muy chulo, muy chulo, la verdad es que está muy bien. Vale, que se pasaran por la interrupción a verte, que lo sepas. Te van a dar trabajo, vas a estar ahí... Perfecto, pues ahí podéis jugar, por ejemplo, al Tenefir. El Tenefir está... Tengo ganas de probarlo, ya, tío. A mí cuando el arte me entra por los ojos, ya... Yo estoy fastidiado. Bueno, gente, vamos a continuar, salvo que Nacho quiera añadir algo sobre Heroes of Tenefir. No, 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 yo creo que hemos hecho un sume muy bueno. Oye, es verdad que iremos subiendo también vídeos en JuegoGrama y... Y también, pues si es mal, hace unos vídeos, pues sería genial. Además lo explica muy bien, o sea, que estaría guay. Sí, sí, bueno, para que no lo sepas, JuegoGrama tiene canal de YouTube, ¿vale? Donde hacen un vídeo podcast una vez al mes, más o menos, o por ahí. Sí, más o menos, más o menos. Y bueno, está... Va a subir algunos, pues, vídeos así de... Pues de los juegos que vaya sacando, pues poquito a poquito irá dándole un poquito de contenido al canal. Pues si va alguien al canal de JuegoGrama, ¿no? Y dices, ostras, pues... Lo que sepas cómo va Heroes of Tenefir y este tipo de visitas. Bueno, de hecho, en el último estuvieron Penélope Ismael en el último vídeo podcast. En el penúltimo, en el penúltimo. En el penúltimo, en el penúltimo, en el penúltimo. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Estuvimos allí, muy divertido, la verdad. Mira, van a decir, un divertido canal de YouTube. No es que lo diga yo, ¿vale? Es que lo dice la gente. Es verdad que estuvieron Oscar de la cúpula. Había equivocado las cifras, sí, sí. Y... Sí, sí, correcto. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. No digas nada, Nacho, que vamos a hacerlo guay, ¿vale? Bueno, luego ya sabes que aquí falla todo, ¿no? Pero... En silencio, ¿no? De momento sí. De momento sí, porque tenemos cabecera guay para este bloque, ¿vale? Que me la he currado. Esperemos que todo funcione bien y todo salga bien. Así que vamos con el siguiente bloque de JuegoGrama. Bueno, pues ahí está. Bueno, bueno. Qué guapo, qué guapo. Aquí los discípulos nos venimos arriba. Nos venimos arriba. Venga, vamos a poner ahí una cosita, porque ya que va a anunciar por fin lo que uno quiere, pues, hombre, hay que darle. ¿Vale? Porque... Voy a poner el chat, porque si no, no os leo. ¿Vale? Aquí os tengo. Hoy lanza... Voy a decir por fin, que la verdad es que por fin no, porque tampoco ha tardado nada. Pero por fin sale... Podemos pillar ya y reservar en español interludio silencioso. Sabéis que he sido muy pesado con esta expansión. Lo siento mucho, pero... Cuando dan el corazón... O sea, ya... Ya se puede reservar. Ya se puede reservar. Antes de enseñaros la preventa y todo esto, ¿vale? Vamos a hacer dos cosas. Una. Nacho, un resumen que aunque creo que... Supongo que lo comunicarás a los que están en las reservas y demás. Pues, si quieres hacer un resumen del estado de cómo está el proyecto de GIO para que la gente... Sí, correcto. Se quede informada y ahora ya pasamos a... Pues, el estado actualmente está en que se tradujeron los archivos, que los tradujo Ezco. Ismael, de hecho, lo revisó y se enviaron a Renegade. Entonces, hace... Yo os diría que en el mes de enero, o sea, pero hace pocas semanas, nos pidieron modificar dos cosas, pero no importantes, que de hecho nos lo enviaron un viernes y el mismo lunes lo enviamos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que llega febrero, ¿vale? Y feliz año nuevo lunar a todos los chinos, que además es el año del dragón. Yo lo siento, pero yo nací en el año del dragón, ¿vale? O sea, que feliz año. Yo creo que es el año del... Más el dragón, que es el emperador, yo lo siento. Es que es... Los del dragón somos los del mejor año. Entonces, también recomiendo a los chinos que llevar algo rojo este año, ¿vale? No sé si es por el año del dragón o en general todos los años, no lo sé, ¿vale? No tiene por qué ser ropa interior, ¿eh? Yo pues lo llevo el rojo rojo y ya está. Bueno, después de esta tontería que acabo de vivir. Pues, entonces, nada, ahora falta que nos den la muestra en digital para validarla, ¿vale? Es decir, todo lo que antes de enviar a imprenta, ¿vale? Pero en digital. Es mucho más que eso ya siempre es comprobar que es como comprobar lo que ya hemos hecho, ¿no? Y eso sería... Pero, claro, hasta final de mes... Ahora los chinos es como el agosto de España. Están tres semanas que las fábricas cierran, la gente va a sus lugares de origen, porque, claro, las distancias son enormes. Bueno, esto es lo que yo tengo entendido, ¿eh? Que no es que yo sea un experto en China, ¿eh? La verdad. Pero, bueno, la gente va a sus lugares de origen a ver a la familia porque están trabajando en las fábricas y tal. Y, claro, como las distancias ahí son enormes, pues se pegan tres semanas donde las fábricas se cierran. Y eso es verdad. O sea, ahora no pidas un presupuesto, no encargues nada porque no te lo van a hacer. Vale, en Aliexpress no sé cómo funcionará porque es otro tema, pero fabricación, yo os puedo confirmar que esto es cierto. No es la típica excusa de Kickstarter que nos ponen en Italia. O sea, las tres semanas se paralizan. Entonces, esperamos que para final de mes, estoy hablando del juego base, de G.I.U. Nos lo envíen, eso lo validemos. Y entonces ya lo bueno ahí es que ya nos dirán, empezamos a fabricar. Y entonces ya ahí ya enviaremos un correo informando a todos los que nos habéis apoyado en el proyecto ya con fechas más exactas. Que yo creo que la previsión serán 60 días de fabricación, más un mes en barco, más aduanas que las aduanas chinas una semana y en España una o dos, más o menos eso. Eso es un poco la previsión. Pero no quiero decir una fecha exacta hasta que no me den, hasta que no pasen nuestros pasos, ¿no? Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que febrero estará abierta la previsión de G.I.U. y marzo también, ¿vale? Y seguramente incluso la ampliemos y vemos que se va a entregar en el mes de junio, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, de momento, febrero y marzo, seguro que estará abierta la previsión de G.I.U. Vale. Y luego, perdón, y la expansión continuaría, ¿vale? Quiero decir que aunque el juego base se entregara y demás, la expansión es Silence Interlude. Si no llegamos, necesitamos 350 unidades, pensamos en el apoyo de la comunidad, pero seguiremos teniéndola hasta que se desbloquee, ¿vale? El objetivo es desbloquear, ¿vale? Vale, perfecto. No sé si lo has dicho, ¿no? La caja base se quitaría de la preventa a finales de abril, ¿puede ser? ¿Qué lo hayas dicho? Claro, una vez que ya esté en Sound, un mes antes de la entrega, quitaremos la preventa de poco base. Vale, de acuerdo. Ah, vale. Y las expansiones. Las expansiones de momento nos han enviado solo los archivos de la primera, ¿vale? La de Serpentor, ¿no? La de Serpentor, correcto. Y esa, en principio, es verdad que el traductor, que sigue siendo esto, es verdad que el hombre tiene su trabajo. Yo tampoco le puedo ahora decir, o sea, tengo que ponerme en cola, ¿vale? Pero es verdad que esperamos también que nos vayan enviando, pero que los plazos van más lentos de lo que esperábamos. Pero bueno, os preocupéis que va todo a su ritmo, ¿vale? Y sobre todo que os iremos informando, os iremos informando mientras sepamos nosotros, ¿vale? Vale. Pero bueno, que hay una expansión también que se está traduciendo y tal, ¿vale? Claro, que va bien, va bien, ¿no? Lento, pero seguro, como se suele decir. Lento, pero seguro, sí, sí. Bueno, vamos a ver un par de spoilers de la nueva expansión de Interludio Silencioso, que si no lo sabéis, lo vuelvo a comentar, pero está basado en un cómic, un fragmento de cómic de G.I. Joe, ¿vale? En el que es silencioso porque no había texto escrito, solo nomatopeyas y seguías la historia solo... Por las ilustraciones del cómic y demás. Entonces, vamos a ver dos cartitas que han liberado para, bueno, pues ponernos los dientes largos. A ver... ¿Vale? Las cartas que han librado son líderes, pero la versión promocionada o mejorada. ¿Vale? En G.I. Joe vas a tener siempre, en tu mazo vas a empezar con un líder, que tú quieras, ¿vale? Normalmente elegirás el que quieras y luego a lo largo de la partida lo puedes mejorar. Entonces, nos han puesto aquí la versión mejorada de Falcon. Esto de aquí arriba es que cuesta 6, ¿vale? Hay que pagar 6 recursos para mejorarlo y además lo tienes que tener. Es decir, tienes que tener el básico en tu mano o jugada, ¿vale? Si tú no tienes en ese turno el héroe básico, no lo puedes mejorar. Tienes que tenerlo en ese turno. Tiene 4 de puntería, que será en español, y 3 de explosivos. Y dice que si todos los jugadores se unen a la misión, cada jugador roba dos cartas. Está bastante bien. Muy potente. Muy potente. Si juegas en solitario, ya robas dos fijos, porque estás tú solo, ¿sabes? Entonces, robas dos fijos, claro. Es un win-win. Y si juegas con más gente, pues ya depende. El arte, súper molón, ¿eh? Tengo que decirlo que esta me ha gustado muchísimo. La verdad, muy, muy molón. Y el otro, ¿vale? La otra que han sacado es Scarlet, que seguramente digáis, pero Scarlet ya viene, porque si no me falla la memoria, está en el juego base. Pero la aventura de interludio silencioso, ¿vale? De hecho, en la expansión vendrán dos misiones, la de interludio silencioso propiamente dicha y otra. Va sobre que Scarlet es raptada por Cobra y que Ojos de Serpiente la va, en principio, a rescatar. Luego acaban rescatándose el uno al otro y demás, porque, claro, Scarlet no es manca y no está ahí esperando. Se escapa y demás y tal. Claro, se monta un pequeño lío porque Ojos de Serpiente va a rescatarla, ella se ha conseguido escapar y, al final, ella tiene que volver para sacar Ojos de Serpiente. Le salva la vida. O sea, es como un... O, al final, entre tú y yo conseguimos salir. Está muy chulo, ¿eh? Un poco culebrón, un poco culebrón, ¿no? Sí, sí, pero, claro, lleno de guantazos. O sea, esto... No, que te quiero si eso no había, ¿sabes? Pero está bastante chulo, la verdad. Y tenemos la versión mejorada de Scarlet, que vendrá también, evidentemente, en esta expansión, ¿vale? Que, como veis, tiene... Bueno, pues, igual, cuesta seis. Tendrías que tenerla en ese turno en tu mano o en un juego para poder mejorarla. Tiene cuatro de comodín, ¿vale? Esto, para el que no lo sepa, si un héroe o quien sea tiene esta habilidad, significa que, aunque la misión te pida, yo qué sé, artes marciales, da igual. La estudia es comodín. Se adapta a cualquier misión. Es un héroe muy versátil, ¿vale? Y cuatro son cuatro dadetes que añadiría. Que no está nada mal. Y luego dice aquí abajo que si este personaje gana las habilidades de un Joe que esté en la loseta de la reserva. La loseta de la reserva solo se usa en solitario o a dos jugadores. Así que nos están enseñando esta carta, que es, evidentemente, del modo solitario que trae interrudo silencioso. Porque si juegas a tres, esa habilidad no la vas a poder ejecutar. ¿Vale? Entonces, para cuando haces solitario o a dos, que es lo más temático para interrudo silencioso para esa misión de rescate. Y después, bueno, quitarías un Joe del juego. Si esta misión fracasa, colocas a Scarlet en la parte de arriba de tu mazo. Lo cual está genial. Porque si fracasas, vuelves a tenerla con cuatro de comodín para el siguiente intento. Así que, muy guay. Está muy potente las que han enseñado. Las mejoradas, que eso siempre viene bien. ¿Quién dice? Bueno. ¿Vale? Y es que me... Bueno, también viene con la Promobox. ¿Vale? Que de aquí la Promobox es diferente. Viene de regalo. Pero es la torre, ¿no? Es la torre de dados. Es la torre. Es la torre. Es que, ostras, ¿queréis ver la torre? No la busco. Si la queréis ver, la busco. Dejádmela ahí en el chat. Y si alguien no la ha visto, la saco y la busco. Mientras tanto, vamos hablando de la preventa. Porque me ha sabido de alguien que había preguntado por ahí. Y dejadme en el chat si queréis que la pongamos por pantalla y la busco. ¡Corre! Que sepáis que viene con la Promobox gratis igualmente, ¿vale? Y con los gastos de envío a penínsulas gratuitos. Y la verdad es que la Promobox está muy chula. La verdad es que la torre de dados. Vale, lo mismo. Os voy a dejar también el enlace directo a la de J. Joe. Podéis entrar por la iniciativa Geograma exactamente igual. Ya lo habéis visto. Y si no, pues con el enlace directo. ¿Vale? Igual, vale. Al poner el correo electrónico, si ya habéis entrado, os enviará un enlace para que accedáis con vuestra cuenta, ¿vale? Con vuestra cuenta. Con vuestra última compra o reserva, ¿vale? Vale, ya a veces lo mismo le voy a quitar para entrar y que podamos verlo, ¿vale? Y bueno, y aquí tendríamos ya todo. Con esta ya sería la quinta y última expansión, por lo menos de momento, de J. Joe. Estaría todo. Yo espero que Renegade te dé trabajo, así te lo digo. Así te lo digo, Nacho. Espero que Renegade te dé trabajo. Y vaya sacando una ocasióncita, ¿no? O dos al año. Está ya bien. La verdad es que es un gran juego y es verdad que Renegade le está dando mucha vida al juego. O sea que... No he contabilizado, bueno, no lo he mirado, cuántas expansiones en principio sacan al año. A mí me da que son dos. Bueno, que hasta ahora han estado sacando dos. O dos, más o menos. Esta la sacaron justo cuando hicimos la pre-venta en octubre. Que me acuerdo perfectamente que no nos di tiempo a ponerla. Y es verdad que la campaña del portaaviones también era del 2023. Eso sí que... Es posible, es posible. Así que lleva un buen ritmo. Este año mismo no llevamos sorpresas. Bueno, chicos, pues una vez que lleguéis a la pre-venta, entráis aquí en Empezar y listo, ¿vale? Vale, aquí tenemos el juego base que todavía sigue y demás. Entiendo, ¿vale? Supongamos que yo me he pillado un all-in. ¿Vale? Entiendo que aquí simplemente continúo y fuera, ¿no? No tengo que hacer nada. Exacto. Vale, mira, aquí está ya la primera. Bueno, pues aquí añado, no sé, 5, 7, 8, las que consideréis oportunas. Es que me gusta mucho. ¿Vale? Si queréis detalle, ¿vale? Le dais aquí y aquí os van a contar un poquito, pues, el contenido, ¿vale? Y un poquito de la expansión. Vale, pues sí. Eso es. Y, bueno, y la torre de dados, ¿no? Se supone... Sí, yo en realidad no la he visto, ¿eh? Pero se supone que es igual que la torre que aparece ahí, ¿no? En el dibujo, ¿no? Sí, ahora os la busco. Vamos a buscarla. ¿Vale? Lo he dicho. Entráis aquí y da igual, aunque vosotros tengáis que... Porque me he hecho el all-in de todas las anteriores. Bueno, pues da igual. Tú entras aquí, marcas, pues, una copia de interludio silencioso, adelante y ya está, ¿vale? No hay que hacer nada especial ni nada más. No hay que hacer nada más, nada más. Luego te aparecerá tus datos personales, ¿vale? Te digo, Ismael, pues si has metido tu cuenta, no continúes. Sí, no, no, no continúes. Y ahí ya te pondrá todo lo que ya habías comprado, ¿vale? O sea, que ya te aparecerá en el carrito de compra lo que ya tenías pagado y solo pagarás esta expansión, ¿vale? Vale, pues, bueno, venga, vamos a poner la torre de dados. Voy a quitar esto y la buscamos. Y, bueno, y hemos puesto las fundas también necesarias mínimas para... Para... Para el juego, ¿no? Guay. A ver... Pero sí, la torre representa... O sea, la torre de dados representa la torre de cobra, el templo ese de cobra donde tienen a Scarlett secuestrada. Pero mola porque es el primer, así que es bastante... Espera, es que si no se lo pongo con los puntitos no me lo encuentro, ¿sabes? Muy especial esto esto, ya está. Porque es verdad que las promos, las promos de GIO están guay por las cartas que trae, ¿vale? Las dos primeras, las piezas de troquel y demás, yo no sabía usarlas. Sí, sí, te lo juro. Más estéticas. Sí, más estéticas. O sea, la de Transformers, la de Transformers está guay porque te trae como en doble plancha el arca, entonces no se te mueven las cartas ni los dados, entonces está mejor. Y la de un portaaviones no tiene opción de tener las mismas manos, así que no sé, pero da igual, es un portaaviones. Bueno, de hecho estamos pendientes de recibirla, pero es verdad que van con un poco de retraso, la verdad. Nos tenía que haber llegado ya para poderla enseñar, la del portaaviones. Es que eso, pues si con enseñar el portaaviones ya. Aquí está. A ver, vamos a ver. Pero sí que es verdad que luego las promos estarán limitadas, valdrán 10 euros y luego estarán limitadas en cantidad. O sea, que luego no habrá tantas en tienda. Allá vamos. Y ahí la tenéis. No sé si esto se puede hacer más grande, que creo que no. Sí. Ahora es la torre de dados que representa, bueno, pues más o menos la torre de, no sé si se dotiamos por aquí, ¿no? Sí, por arriba y exacto. Y ahí tienes ahí el símbolo de Cobra, ¿no? O sea, de Cobra, ¿verdad? De Cobra, es la, vamos, es la, además está guay porque esto es muy útil, es una torre de dados, ¿sabes? O sea, no es, ¿vale? Pues ahí tiras tus datos de G.I. Joe y ves aquí el resultado de cómo has fracasado una vez más. Está muy bien. Es que os invito a que veáis la última partida que subimos de G.I. Joe, que creo que fue del crossover de Transformers. O sea, pues si no por Penélope, porque es que no se acaba ni un éxito, o sea, una cosa desastosa. O sea, ya, por Dios, qué humillación. O sea, lo poco que conseguimos fue gracias a ella, porque no se acaba nada. Habemos torres. Bueno, igual con la torre de dados, como obliga a girar más al dado, igual hay más probabilidad, ¿sabes? Sí, bueno, si tiro yo, yo creo que saldrá lo mismo y tal, ¿no? Pero bueno, mola, mola. A mí, hombre, una torrecita de dados, así, además súper temáticas para el escenario este y demás, me parece que han acertado, han acertado de lleno ahí. Y esta vendrá incluida, ¿no? En la preventa. Viene... Sí, correcto. Vale, igual. Y gratuita, que luego, pues todas las promulgos valen 10 euros. Vale, de acuerdo. Y la esta de... A ver si soy capaz de... Deja de compartir. Compartir pantalla. Vale. Vale, son 30 euros. ¿Aquí el envío a Península era gratuito? Sí, correcto. Vale. Vale, que no me acordaba ya de eso. Alguno vio la partida. Alguno vio la partida. A ver, preguntas. Bueno, ¿tienes algo más que añadir, Nacho? No, lo único que tengo que ir a buscar a las niñas al cole, entonces, pues 15 minutillos tengo, ¿vale? O por ahí. Vale. O 20. Vale, pues si queréis lanzar... Pero bueno, sin prisa ni presión, ¿eh? Vale. Ir lanzando preguntas, ¿vale? Lo que queráis. He visto por aquí que había una pregunta. Aquí. Toshnot pregunta, ¿el J. Joe se enseñará en interocio también, ¿verdad? También, correcto. Lo único, la copia en inglés, pero también la tenemos. José Luis también vio la partida. Es que fallaste todas. Es cierto. Pero es que Ismael tiende a fallar las tiradas. O sea, si tengo una buena tirada es en el momento épico, pero si no, no... Ahí con toda la presión es cuando a lo mejor la saco bien, si no, no. Y Kero dice, este también ha de llegar a las 350 unidades porque no veo el contador. ¿Cierto? Vale, sí, sí. La expansión, sí, ¿vale? Si no está el contador, pues avisaré a los programadores para que lo pongan, ¿vale? Pero sí, sí. Tiene que llegar a 350 unidades. O sea, igual que las anteriores, ¿no? Sí, igual, igual. Lo que pasa es que como justo hemos activado ahora la página, pues falta por añadirlo. Vale, perfecto. Buen detalle porque así no me había dado cuenta. Se lo avisamos a los chicos de Geek & Go. Sí, porque así los ansias, Nacho, pues estaremos entrando todas las noches antes de dormir. ¿Por cuántas va? ¿Por cuántas va? O sea, esto es así. Mira, ya lleva por... Vamos, con las otras ha sido así. Doy fe de que en varios grupos de Telegram, en el que no entra... Si no entraba uno, entraba otro. Ya va por tanto. Ya va por tanto. Así que... No, de hecho, al principio los chicos de Geek & Go me decían, es que hay como muchísimas entradas a la página, pero no hay... O sea, pero no corresponde con la reserva. Digo, no, no. Digo, es que la gente entra para ver cómo va. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ya te digo yo que sí. Digo, es que yo solo, yo, yo mismamente lo hacía también. Bueno, pero tú tienes más sentido, ¿no? Es decir, es la editorial que saca el juego, pues es normal que digas a ver cómo va esto y tal. Pero, sí, sí, yo, vamos, todas las noches no, pero una noche sí, una noche no, entraba. Y cuando no entraba yo, en un grupo de Telegram, a veces había entrado otro y otro, decía que por allá, ¿para qué le entras? Y ya me lo han dicho cómo va. O sea, que sí, sí, somos así. ¿Vale? La gente aquí can go, querernos. Somos así. A ver, preguntas que tenemos por aquí. Diffpool pregunta sobre el tapete. Creo que esto sí lo has dicho, Nacho, pero bueno, por si acaso. Sí, esquinas redondeadas y además irá cosido, ¿vale? Esto irá cosido, o sea, será por decirlo así, premium y en neopreno de dos milímetros. Pero sí, sí, esquinas redondeadas y cosido, ¿vale? Para que Diffpool no se escape. Y lo pillé, y lo pillé. Y lo pillé, sí, no, sí, cuando ha preguntado. A ver, José Luis dice que le recuerde la fecha límite para las expansiones, por favor. Entiendo expansiones de GIO, ¿no? José Luis, entiendo, va a puesto en plural. Entiendo que se refiere a eso. Bueno, las expansiones de GIO de momento las dejaremos porque como los plazos se están alargando, entonces de momento las dejaremos más tiempo, aunque el base no esté. O sea, cuando ya entre como sea el base y el base no se pueda ya entrar en preventa, las expansiones las mantendremos. Entonces, pues más o menos eso, hasta un mes de que lleguen a tiendas, ¿vale? Vale. O sea, es decir que si, por ejemplo, ahora coges una expansión y te faltan otras, o dos, y te faltan tres, puedes ir con la... Tienes tiempo para ir cogiendo la... para ir pagándola a plazos, ¿no? Espera que me he marcado un Nacho y no tenía enchufada la batería. Es que eso nos pasó en un videopodcast de las crónicas del páramo. Claro, claro, lo acabo de ver. No, lo mío fue peor, lo mío fue peor. Es que me lo dejé en la oficina. Tuve que mangarle el portátil a mi hija de 11 años, ¿sabes? Es eso. Vale, ya está. Cada que me ha salido el DST, ¿va a acabar la batería? He dicho, ¿cómo? ¿Cómo? Yo he visto que no estaba el cable y digo, igual. Pero ya está, ya está arreglado. Menos mal. Bueno, José Luis, pregunta contestada. Y bueno, y que se dejará la expansión hasta que se desbloquee. Esa idea es que se desbloquee también, ¿vale? Guardarme una silla en el stand de interocio. Vale, perfecto. Bueno, la gente está bastante convencida de que si ya lo hicimos una vez, una expansión más no va a suponer un problema para el equipo de Jaws español. Esto es así. Bueno, y que además trae dos misiones, ¿no? Y una es para jugarla en un modo solo, ¿no? Y la otra, creo, esto no lo digo con seguridad, ¿eh? Pero la otra es como algo de rollo de rollo oculto para jugarlo en multi o es algo así, ¿no? Sí, sí, tiene un modo traidor. O sea, temáticamente la aventura creo que te encuentras, bueno, o escapan de una prisión o lo que sea, unos Jaws que estaban secuestrados por Cobra, esos son los jugadores, y entonces han estado sometidos a experimentos y demás, y uno de ellos está bajo el control del Dr. Mindvinder. Entonces uno de los jugadores será traidor y los otros tendrán que conseguir descubrir quién es, mientras entiendo que vas lidiando con las misiones y demás. Entonces, el traidor tendrá que ayudar, pero poco, ¿sabes? Entonces estas cositas de, sí, bueno, añado esto, pero, claro, si esto no se puede notar mucho, que si no... Hay que ver cómo lo han implementado, ¿ok? Porque tiene muy buena pinta, la verdad, sí, sí. Es bastante curioso, ganas de verla. 579 te pregunta, ¿el GIO Access Analyze de Renegade lo vais a traer? Pues es un tema que estamos ahí... Es que es un tema delicado, porque es un juego que es muy de nicho, ¿vale? Es un... Realmente es un wargame, ¿no? O sea... Sí, es un wargame, ¿no? Entonces, no lo tengo claro. No tengo claro si es un juego... Tampoco sé si nos darían la opción de hacerlo en preventa, ¿vale? Porque cuando tú licencias tienes que adelantar el dinero, o sea... Ya. O sea, tienes que adelantar la pasta, básicamente. Ya sea de una... Fabriques tú o los otros, pero tienes que adelantar la pasta. Entonces, pero independientemente de eso, es un juego muy, muy de nicho, ¿no? Entonces, no lo sé. La verdad es que hay un poco... Bueno, ahora igual es tarde para hacer una encuesta o tal. Igual lo ponemos en Kick and Go y os damos la opción si queréis que lo preguntemos y lo traigamos, ¿vale? Porque, a ver, a mí me mola. Es un juego que me mola. Pero claro, me gusta GIO, me gustan los wargame. Aunque nos juegue poco, pero es algo muy de nicho. Entonces, también a ver un poco qué opina la comunidad, ¿no? A ver qué... Pues ya sabéis, gente, decirle a Nacho que lo queréis. Si hay suficiente gente, pues Nacho lo traerá. O bueno, lo intentará. Si Renegade dice que no, pues... Habría que preguntar, habría que preguntar. Lo que pasa es que es un juego que creo que tiene su riesgo. No tanto como My Little Pony, pero... Hay riesgos y riesgos. Pero, no sé, sí, sí, ahí estaría bien que nos dierais un poco de feedback. Y igual, yo creo que igual lo implementamos como opción, ¿vale? Cuando entréis, oye, pues, o lo ponéis en... ¿Vale? Pero bueno, todo el feedback que nos deis está bien, la verdad. Muy bien. Bueno, Dispulsa peor tapete, como hora de venir, de ver. Tapete al canto, cuanto te odio. Feliz día de San Valentín. Dispulsa. A ver, pa, 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 pa. Vale, están aquí, ta, ta, ta. Hay gente que lo está pillando, por lo que veo. Porque están aquí con los precios, para arriba, para abajo. De, sí, no. Al final, total, estáis con el all-in y todo. Muy bien, gente. Del héroe sostén, el fin, entiendo. Nada más que no sale tan... O sea, sale bien de precio, entonces. Sí, sale muy bien. Porque además el envío es gratuito, ¿no? Para la península. Es gratuito y te puedes hacer un all-in ahí y... Y no sufre apenas la cartera. Acererac te comenta que dice... Bueno, también decían que J.U. En España no iba a vender y mira. Cierto es, ¿eh? Que decían que no y... Oh, sorpresa. Somos muy DJI, por lo visto. Bueno, pues... Bueno, yo me lo digo que no. No sé si da tiempo para una exclusiva. Yo creo que no, porque es que tengo que ir a buscar a las niñas y tal. Entonces, sí, claro, que no nos vamos a alargar. Entonces, yo casi te diría que... Yo creo que casi te diría que podríamos hacer una exclusiva, pero para la próxima... Para la próxima semana. Sí, sí, claro. Para la próxima sobremesa. Sobremesa lúdica. Sí, sí, sí. No, 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 no. Exclusiva, has dicho. Exclusiva, exclusiva. O sea, es algo que no sabe nadie. Pues salvo tú, claro. No saben nada. Exacto. Bueno, y los que lo saben han muerto. O sea, solo lo sé yo. Solo lo sé yo. Entiendo que es un juego, ¿no? Y el sargento y, bueno, yo creo que... Es que, de verdad, es que no quiero que las niñas... No quiero que me echen la bronca en el cole, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, bueno, pues... Un juego, un juego, un juego. Un juego, sí. Vale, venga, pues el miércoles que viene... Hacemos exclusiva aquí en el canal con Ismael, ¿vale? Perfecto, vale, perfecto. Pues nada, gente, ya sabéis. Emplazados para el miércoles que viene aquí a las 3 de la tarde, que vendrá Nacho, y nos va a anunciar un nuevo juego en exclusiva. Porque es que, no sé si habéis visto Iniciativa Juego Rama, yo creo que faltan ahí cositas por poner, ¿sabes? Entonces... Qué jodido que... No digo más, no digo más. Bueno, pues... Si te os puedo dar una pista, no será un euro, ¿vale? Vale, estamos muy bien, Nacho. Tú siempre en mi equipo. Tú siempre en mi equipo. Bueno, pues nada, cerramos el programa con... Con el subidote que Nacho va a venir. De verdad, os lo digo, que tengo que ir a buscar a las 4 de la... Lo tengo aquí al lado, pero tengo que buscar a las peques. Bueno, pues ya sabéis, el miércoles que viene Nacho nos contará una novedad en primicia aquí que, bueno, sabemos que va a ir en la iniciativa Juego Rama. Vamos a ver con qué nos saca, qué nos sorprende. Y nada, así que nada, ir ahorrando porque Nacho siempre sabe dónde darnos. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. No te entretengo más. Un abrazote enorme. Gracias, Ismael y a la comunidad que tienes, que es increíble, la verdad. Así que, bueno, voy a despedir el programa. Bueno, para los que nos veis en YouTube, darle al me gusta, suscribiros si no os habéis suscrito todavía. Y, bueno, la primicia ya sabéis que será en el canal de Twitch, si no lo podéis ver. Bueno, la subiremos también para que estéis informados de lo que nos va a traer Juego Rama. Pues próximamente, un abrazo a todos, cuidaros un montón, si os quiere, nos vemos próximamente.